Bienvenidos a los Cominzun, hoy les traigo una colección de películas que realmente se ven muy interesantes Pero de toda esta colección hay una que me llama mucho la atención, así que espérala porque te lo voy a mencionar La primera película que te traigo se llama Red One, es una película que ya me habíamos hablado anteriormente Es una película navideña que realmente se ve muy bien y sobre todo es por su elenco y la historia que tiene que se ve bastante interesante El elenco lo compone Chris Evans y The Rock, que van a ser una gran dupla, estoy 100% seguro Red One sale el 14 de noviembre, actualmente hay algunas funciones que son especiales, pero por el momento este jueves sale Red One La siguiente película que te traigo es Wicked, es una película que anteriormente ya habíamos hablado Pero en este caso te la traigo nuevamente porque sale el 22 de noviembre Adicional hay algo que me generó mucha curiosidad y es que se llama Wicked parte 1, o sea viene una parte 2 Así que lo más probable es que la película te deje con un cliffhanger, vamos a ver que tal Ahora vamos a hablar de una película que realmente ha sido esperada por muchas personas Y en Moana 2 esta sale el 27 de noviembre y hay mucho hype detrás de esta película Personalmente no me parece una película que sea necesaria, pero vamos a ver que tal, a lo mejor me calla la boca Otra película que realmente me parece muy interesante sería Gladiator 2 y es una película que está pautada para el 21 de noviembre El director es Ridley Scott, el creador de Alien de la primera parte, así que puede ser una muy buena película Vamos a ver que tal está Ahora te traigo un extra que sería una película que se llama Well Wolf Es una película que realmente me genera mucha curiosidad porque va a ser una película muy similar a los Apocalipsis Zombies Pero va a ser con Hombre el Lobo y es una película que está pautada para el 6 de diciembre Realmente me genera mucha curiosidad de qué te va a tratar esta película en cuestión de la historia Esos serían los comienzos de esta semana, espero que te hayan servido de mucha ayuda para que veas qué película te va a interesar durante todo este mes Adicional, espero que sigas en las redes sociales a Escuadrón Y adicional, si te gusta el cine también me sigas a mí como timeplus.br en Instagram